Es uno de los programas pioneros del Ministerio de Salud el de incentivar a la población en general a que adquiera un estilo de vida saludable con el simple hecho de donar sangre. En este caso el banco tendría la sangre suficiente como para asegurar un tratamiento en este tipo a toda la población. De un componente sanguíneo podemos salvar hasta cuatro vidas, por eso el Ministerio de Salud organiza siempre las campañas de donación y esta vez nos ha tocado acá como el Cantón Girón organizar esta campaña acá y hacer un llamado a toda la ciudadanía de los alrededores del Cantón para que se sumen a esta fecha importante, a esta campaña de solidaridad que es un evento que vamos a realizarlo el miércoles 13 de este mes aquí en el Cantón Girón. Porque la sangre es un elemento indispensable que no se puede fabricar, que no se encuentra como medicamento, que no se encuentra como un suero, simplemente se encuentra en el cuerpo humano. En algún momento toda la población por cualquier accidente o enfermedad podemos llegar a necesitar la sangre y en otras ocasiones ha sido muy difícil realmente de conseguir este elemento porque por muchas situaciones incluso ha tenido hasta un valor económico. La preocupación del Ministerio ha sido en asegurar una buena atención de salud incluyendo también el tratamiento con los diferentes componentes sanguíneos. En el Hospital de Girón siempre existen casos de todo tipo, hombres, mujeres, niños que por su situación de enfermedad han necesitado las transfusiones. En este caso el Ministerio de Salud, gracias a estos donantes voluntarios, ha podido administrar la sangre en forma gratuita. El día miércoles vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde frente al Mercado Municipal del Cantón en la cancha cubierta. Vamos a estar todo el equipo de sangre receptando las donaciones de las personas solidarias y que quieran convertirse en héroes de esta campaña. Y a su vez esto beneficia a los pacientes y a la población porque realmente a veces es muy difícil conseguir la sangre. No hay ningún costo económico, es totalmente gratuito. Hasta aquí se han beneficiado en Girón, en el hospital, muchos pacientes con este sistema de las campañas de donación. Lo único que tienen que venir es bien desayunaditos y con todo el ánimo y las ganas de donar. Obviamente necesitamos que sean mayores de 18 años y menores de 65 años y que en el momento estén con buena salud. ¡Adiós!